El secretario general del sindicato de carniceros en la localidad, Wilbel Álvarez Villanueva, informó que han presentado la documentación correspondiente ante la Profeco para el incremento de la carne de puerco quedaría de ciento treinta a ciento cincuenta pesos, y la carne de res de doscientos a doscientos cincuenta pesos, el kilo, el pretexto, el incremento en el alimento para los animales, y del pasaje del transporte del ferry, agregó que las aves también tendrán incremento. Tendremos una punta donde ya también tomaremos ya los acuerdos, de hecho ya la documentación ya se va a integrar al plan que el Profeco para ya tener una alta. ¿Cómo serían los precios? Bueno, pues ya el precio del cerdo pasaría de ciento treinta a ciento cincuenta. ¿Y la carne de res? La res de doscientos, dos cincuenta. Esto afecta a la economía de los cozumelenios. Así es, desafortunadamente, como bien dice, todo el producto básico ha subido, de hecho, en esos días, igual ya nos dieron el el aviso de que también el el transporte parítimo que ingresa todo el producto a la isla, eh, también sube las tarifas que va a tener para el ingreso. El coño ahorita está en setenta pesos. ¿Así se va a quedar? No, de hecho, se mueve el precio. ¿Cuánto quedaría más o menos? Bueno, se está poniendo ahí en acuerdo con las grasas para ver a cómo se van a dar y cómo se va a incrementar todo eso. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.